Un día, la diabetes llegó a mi vida. Puso a prueba mi paciencia y hasta mi disciplina. Pero aprendí que adaptarse es la clave para vivir bien con ella. Glucerna, con carbohidratos modificados que ayudan a estabilizar tus niveles de glucosa en cuatro semanas. Con Glucerna, llévate bien con la diabetes.